Hola, leemos la Biblia, Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo capítulo 1, verso 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Amén. Dios nos bendice. Que podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesús. Hasta mañana.